Bueno, esto se nos había quedado en el tintero, no lo hablamos el lunes, tampoco lo hablamos el martes, lo queremos hablar hoy antes de meternos en Topuria, Ebro. Estos dos están en los tribunales, tanto Oscar como Ryan García están en los tribunales y de qué manera... No me vayas a sacar un café, Jorge Ebro, que yo estoy tomando agua. Yo estoy tomando agua y tú vas a sacar un café. Bueno, estos dos, señoras y señores, están en los tribunales. Entonces, Oscar fue el primero, está demandando a Ryan García, a Guadalupe Valencia, al equipo de Ryan García, diciendo que tiene que cumplir su contrato. Ryan García, por su parte, mete su contrademanda diciendo que Oscar, en vez de promover, le está tirando con todo a Ryan García y me imagino que van a poner los tweets de Oscar dándole palos a Ryan García y van a presentar también el hecho de que Oscar, ni su plana mayor, aunque estuvo Erick García, Erick García, no, Erick, Erick Gómez, perdón, Erick García, el cuasi futbolista del Barça. Bueno, Erick Gómez es uno de los más fakers, es uno de los jefes de Golden Boy, estuvo en la conferencia de prensa, me imagino que Ryan va a decir, no, pero esta gente no estuvieron ni en mi conferencia de prensa. Esto está caliente, esto está feo, Ebro, esto no está bueno de ninguna manera y es algo que hay que seguirle los pasos. Mira, hay que explicar un poquito la demanda. La demanda es contra Ryan García y contra Guadalupe Valencia, pero sobre todo es contra Guadalupe Valencia, pienso yo, porque lo que está diciendo Oscar de la Hoya es que Guadalupe Valencia, que es uno de los managers de Ryan, ha interferido de forma maliciosa en el contrato que ellos tienen con Golden Boy, que Guadalupe Valencia es el que ha ido timoneando y haciendo que la relación de García contra Golden Boy sea cada vez peor. Todo el mundo conoce a Guadalupe Valencia, un hombre que tiene varios peleadores, entre ellos el cubano Fran Sánchez y un hombre que, por supuesto, vela por los intereses de su representado. Y esto es lo que hace un manager, un manager lo que hace, el promotor promueve, el manager se encarga de buscar la mejor pelea posible, buscar la mejor bolsa posible, de buscar los sponsors. Un manager lo que busca es ganar dinero para su cliente y de paso ganar dinero para él, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero sobre todo, mientras más gane el cliente, más le va bien al manager. En el caso de Guadalupe, Guadalupe hace rato que viene atrás de Ryan García, hace rato. Y uno podrá decir, bueno, todo lo que hace Ryan García es porque Guadalupe, se lo dice, acepta esto, acepta lo otro, no hagas esto, no hagas aquello. Pero ya en el pasado hemos señalado que, al menos en dos ocasiones, al menos en dos ocasiones, Ryan García ha amenazado con irse de Golden Boy. Y Golden Boy ha mejorado los mínimos de Ryan García. Ahora me parece que hay una relación bastante, bastante, bastante facturada. No sé cómo esto lo van a arreglar, porque fue duro. No digo que sea irrecuperable, no digo que sea irreparable, pero cuando hay elementos personales en algo que debe ser estrictamente negocio, pues las cosas no pintan bien. No pintan bien y no pintan bien una demanda. El hecho de que tú estás promoviendo a alguien y tienes que llevar a ese alguien a los tribunales, porque el contrato no se cumple, porque hay supuestamente un tercero que se mete y está torpedeando todo lo que están haciendo Golden Boy y Ryan García, esto no deja una sensación agradable para ninguno de los implicados. Estos temas hay que resolverlos en casa. Si es que hay casa, si es que hay armonía en casa, hay que resolverlos. Cuando estos temas llegan a un juicio, es un problema. Yo recuerdo cuando yo fui al juicio de que prometí más nunca ir a ninguno. El juicio de Canelo con con Tutico y con Tutico y Oscar de la Olla. Y Oscar de la Olla, no es bueno. Se dicen cosas, pasan cosas. La gente conoce cosas porque todos se dicen en el juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Tú te imaginas que esto vaya a un juicio y que esto de pronto tenga deposiciones y esto y testigos. Es una cosa horrible. Pero aparte, es un gasto de corte enorme. Es una pérdida de tiempo y al final lo que hace es que no deja que Golden Boy trabaje y no deja que Ryan García haga su carrera. En un momento en que Ryan García cambia de entrenador, en un momento en que Ryan García ha establecido su figura como vendedor, no tanto como boxeador, pero sí como vendedor, yo creo que Ryan García, esta demanda, uno se pregunta ¿qué está buscando Ryan García con esta demanda? ¿O qué busca Golden Boy con esta demanda? ¿Y qué busca Ryan García? Aceptando la demanda. Yo creo que Ryan García está buscando una separación. Para mí, está buscando lo mismo que buscó Canelo. Canelo de pronto hizo una demanda a todo el mundo y logró su independencia. Pero Canelo es Canelo. Canelo tiene un poder atrás tremendo. Ryan García yo no creo que tenga ese poder. Y siento que Oscar de la Hoya va a luchar por el contrato de Ryan García de la forma en que él no luchó por la de Canelo. Si tú recuerdas lo que pasó, Golden Boy dejó de pelear por Canelo y dijo ok, dale. No tengo los detalles de lo que pasó. Claro, puede que haya pagado una parte u otra, eso tampoco lo sabemos, es confidencial, no lo sabemos, pero sí sabemos que es verdad que Oscar, que Golden Boy como que ya se rindió, gave up. Oye, ya está bien Canelo, sigue tu camino, nosotros seguimos el nuestro. Claro. Y por ahí para allá se armó ya la de cada uno, siguió su recorrido. Yo no creo, yo no creo que en este caso ellos van a hacer lo mismo. Me parece, por el tono de la voz, me parece por el tono de lo que dice Oscar de la Hoya, ellos van a luchar porque también si Reyes García se va así como así de Golden Boy, ¿qué queda para Golden Boy? ¿Y cuál es la respetabilidad de Golden Boy si cualquiera puede romper un contrato cuando le vengan ganas? Una cosa es que lo haga Canelo. Si Reyes García lo hace, mañana lo hace Bérgit Ortiz o lo hace Maháñez Munguía. O sea, yo entiendo que ellos tienen que luchar por Ryan García. Pero el tema es que no estamos hablando de que están luchando por un objeto. Están luchando por los servicios de un ser humano. Y si ese ser humano no está feliz y no está contento y evidentemente no lo está porque las palabras de Ryan García fueron muy duras, muy duras cuando él piensa que lo dejaron solo, que lo abandonaron. Porque Eduardo, una cosa es lo que dice Oscar de la Hoya, que existían amenazas de vida, de muerte en su vida y que tuvo que irse. Pero ¿por qué no se quedó Bernard Hawkins? ¿Por qué? Que es el vicepresidente. Es verdad que siempre hay que apoyar al boxeador en el peor momento. No, no puede irte. Tú no puedes irte. No, Oscar de la Hoya no tiene justificación que... Pero bueno, vamos a suponer que el tema de la amenaza de muerte era cierto. Vamos a suponer. Bernard Hawkins tenía que estar ahí. Entonces, la empresa ha fallado. Ryan ha fallado. Es una situación muy embarazosa. Una situación que ahora mismo yo no le veo salida porque la salida cual es la salida de sentarse a negociar nuevamente. Sí, señores. Vamos a hacer esto. Este es el momento de hacer plata de verdad. Lo que hicimos con Ryan, con Gervonta David es la punta del iceberg. Tomando en cuenta que Ryan García llena un estadio. Que Ryan García coayuda a vender un millón. Este es el momento de ver qué es lo que vamos a hacer en las 140 libras. Vamos a buscar un camino. Vamos a buscar una vía para hacer plata y para hacer lo que se puede hacer hasta que todo acabe. Y sin embargo, en este momento viene esta batalla. esta batalla que todos vemos y esta batalla que sin duda va a detener pienso yo momentáneamente cualquier plan de Ryan García. No, a ver, Guadalupe Valencia yo le entrevisté en una ocasión me parece un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Es el hombre que movió a Fran Sánchez de aquí de Miami a el Canelo Team y es un hombre que sin duda alguna tiene muchos contactos. Muchos contactos en el mundo del boxeo. No creas que va a ser fácil la batalla contra Guadalupe Valencia porque tengo entendido que también es un abogado. Pero yo recuerdo el juicio de Canelo y los abogados que tenía Golden Boy eran tremendos abogados. Tremendos abogados que tenía Golden Boy. Eso no me quedó claro. Eso no creo que le pagaron a Tutico. Me parece que no lo pagaron a Tutico. Eso quedó en un impas. Yo te digo lo peor que uno tiene en este país es llegar a un juicio. Lo peor porque duran mucho cuestan mucho dinero y al final tú no sabes ni quién ganó. No sabes ni quién ganó. La resolución no pasó nada. A Tutico tienen que pagarle algo pero después no sé qué. En fin una cosa muy extraña. Muy muy extraña. y ahora vemos este problema de Ryan con Oscar que viene justo después de la gran pelea. Para mí Ryan García está buscando la separación total. Y puede pasar ahora. Oscar se le va a Ryan García es otro que se le va de los que producen. Porque Ryan gane o pierde es una atracción. Ryan García es una atracción. Eso no se puede negar. Puede no ser campeón que no lo es. No lo ha sido. Puede que no es de los mejores en su división top five. No lo es. No lo ha sido. Pero es una atracción. Y una atracción siempre buena para el negocio. Negarlo creo que se iría sencillamente negar la evidencia. y creo que sería un golpe duro para Golden Boy. Cuando hablábamos la semana pasada con Roberto Díaz que nos decía eso pasa van y vienen se fue Canelo se va pero son golpes es decir son golpes tampoco es que no pasa nada ¿no? No y que a ver tú no sientes y ellos tienen Golden Boy tiene varios jóvenes tienen varios prospectos ahí pero tú no sientes en los prospectos de Golden Boy un Canelo no sientes un Ryan García yo creo que Vergil Ortiz es un gran boxeador pero todavía como que no acaba de ver cómo rompen el peso de Welter Munguía es Munguía lo hemos hablado hasta el cansancio fuera de Vergil Ortiz y Munguía yo no veo no veo francamente otro peleador que pueda llevar a Golden Boy yo creo que este es el momento más bajo de Golden Boy te lo digo puede ser yo creo que es el momento más bajo de Golden Boy Oscar de la Hoya desde que se fue Sheffer después la partida de Robert Díaz que lo tuvimos acá fueron dos golpes tremendos dos golpes tremendos se fue digamos que el cerebro financiero y se fue el cerebro del matchmaking de alguna forma Oscar también y esto no es una crítica esto es la vida ha tenido también sus problemas personales todo se ha confabulado para que Golden Boy viva un momento muy bajo la partida de Canelo fue dura la potencial partida de Reyes García va a ser peor peor porque se fue Canelo y Canelo de alguna forma también les dio plata a ellos de alguna forma Canelo hizo crecer a Golden Boy al final uno puede era la figura era la figura uno puede decir que hubo un beneficio mutuo pero yo creo que ellos con Reyes García todavía no han ganado la plata que pueden ganar ahora para mí es que comenzaba realmente la maquinaria de Reyes García comenzaba porque lo que hizo Reyes García ante el tanque va y venga no eran las peleas estas que que dejan la plata de verdad pero después de Dan Davis parecía que Reyes García bien llevado con las peleas como de verdad que merecía podía llegar muy lejos y podía producir mucha plata así que esto viene en el peor momento y viene como colofón de todo lo que pasó en la pelea contra Gervonta así que vamos a ver qué es lo que pasa pero no se ve muy bien sigue andando